De fin más a mi compadre Luis José Figuera del Nogar por estar hoy de cumpleaños. Título a mi amigo y hermano. Autor Ángel Ramírez Figuera. Hoy quiero rendir homenaje a un caballero formal, de esos que ya no quedan por su nobleza al andar. Quien nunca tiene reparo al momento de aportar, es un hombre muy sincero, honesto, humilde y cabal. Formado con buenos principios, desde niño, allá en su hogar, sus padres Efraín y Livia, de Ospata y de Aguasay. Segundo de tres hermanos. Maturín, su tierra natal. Luis José lleva por nombre. El negro lo han de llamar. Es producto del amor de los Figuera del Nogar. Un profesional exitoso, digno amigo, muy leal. Es un hijo insuperable y como padre ejemplar, Laura Victoria y Luis Alfonso, edéncito, amada esposa, un tesoro familiar. Es por eso, amigo hermano, con versos voy a expresar lo grande de tu nobleza en todo momento al actuar. Ayudas a quien te busca sin condición ni lugar. Que Dios te bendiga, Luis. Nunca vayas a cambiar. Lo que se pierde en esencia, se gana en eternidad. Sigue practicando el bien. La vida te ha de premiar. Son muy pocas las personas que abren su mano al dar sin esperar nada a cambio. Solo con la fe de ayudar. Aunque mucho se les olvida, eso no te hace flaquear. Decía mi vieja Luisa, hay que dar sin recordar. Pero a quien nos ayuda, jamás debemos olvidar. Y eso usted lo tiene claro por enseñanza familiar. Hoy que es tu cumpleaños, juntos no podemos estar. Pero por ningún motivo dejemos de celebrar la vida que Dios nos brinda al cumplir un año más. El caballo de mis coplas te ha venido a saludar para rendirte tributo en un día tan especial. Dios te bendiga, hermano, y que cumpla muchos más. Dios te bendiga, hermano, y que cumpla muchos más.